¡Pam! Los espectáculos. Es viernes, así es, y vamos a conocer el talento del trío Souvenir. Ellos son los integrantes del proyecto Trío Souvenir, que se formó en Cuernavaca hace seis años, con el objetivo de preservar este género musical. Pero el proyecto del trío Souvenir está enfocado precisamente a que la gente sepa y conozca y se pueda unir para poder rescatar y poder formar nuevos cuadros musicales con jóvenes que formen nuevos tríos de manera profesional. Con el motivo de rescatar el bolero, de difundir un poquito más este género, ya que en este tiempo ya se ha ido perdiendo este bello género. Aunque saben que los tiempos han ido cambiando, se han adaptado para llegar a las nuevas generaciones. Comercialmente ya no es muy rentable por todas las corrientes que han llegado, pero nos hemos adaptado, también tocamos canciones de banda, canciones de todo, porque nos las piden las nuevas generaciones. Por ahora, el trío Souvenir ya prepara su primer disco. En un disco que va a tener temas inéditos y que, pues bueno, ahí vamos a recopilar un poco de lo que les estoy diciendo, la vieja guardia como las nuevas generaciones del bolero. La tristeza de mí es que por fin lograste apartarte de mi vivir, tu raro mirar, porque te vas de mí. Con imágenes de Pablo Chacha y Yael González, Pamela Totoso, Azteca Espectáculos. Les deseamos mucho éxito y que no se pierda esta bonita costumbre de llevar un trío, de llevar un mariachi. Yo sí les quiero preguntar, Aline, ayer yo te lo pregunté, Jorge todavía no te lleva, pero ya tiene ahí la tarea. No comprometas al hombre. No, 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 ¿cuál? Se lo recuerde más a menudo. ¿Ustedes han llevado algún trío, mariachi? Este, no. En mi vida, la verdad, nunca se lo ocurrió siquiera. Pero entiendo que es una buena tradición y que a ustedes las mujeres las enamora. Lo pueden ver como algo antiguo, pero no, en realidad nos gusta ese romanticismo de las mujeres. Y a hombres y a mujeres, porque al final son boleros. ¿Ah, también hay mujeres que llevan serenata a los hombres? También hay, ¿eh? Nos comentaba que no nada más. Ah, pues entonces tú llevas serenata mejor a tu esposo urbiola, ¿eh? No, primero, primero. Ah, bueno. Oye, pero en tu trío veíamos cinco. Lo que pasa es que cada, o sea, cada integrante tiene a su trío de forma independiente y en este proyecto todos se juntan. Entonces ya de ahí van decidiendo, ¿no? Si los llaman para alguna presentación, deciden quién va, pero pues en esta ocasión vinieron todos. Es el multiverso de tríos, David. Deberíamos de probar, diría la canción, tú la guitarra, yo maracas. No, deberían de probar para llevar algún trío, ¿verdad? Canto al pie de tu ventana. No, pero yo pido las maracas, ¿eh? No, no, y es difícil, ¿eh? No es tan fácil. Oigan y cambiamos de información.